Characo mayor, mayor sonido ángel Reiniciamos labores Vamos y caballeros, todo listo ya ¿Me oyeron chicas? Es Miguel Ángel Elizalde Sonido ángel Ánimo chamacos Cinco, cuatro, tres, dos El grito chingón de toda la banda Todo mundo con la mano arriba Arriba, arriba, arriba Discos Benji de Tepito Hoy en este programa nos acompaña mi compadre Producciones Fish Nos acompaña ya mi tocayo Angelito La Gozadera En este programa especial Vamos a iniciar labores y lo vamos a hacer Este tema lo quiero trabajar a dos voces Hoy que nos acompaña mi tocayo Baby Se juntaron los Miguel Ángel Hoy en este programa especial Lo hacemos con el señor Morgan Blanco Los viajeros Una cumbia A mi estilo Vamos a bailar Hoy en este programa Hoy vamos a dedicar a toda la banda del Mustang Negro Saludos especiales ¿De parte de quién? De parte del Moco Y toda la banda de San Francisco Ciudad Nesa En este programa especial Aquí reiniciamos Vamos a bailar Sabor Echale sabor Cumbia Echale sabor Cumbia Echale sabor Cumbia Cumbia Echale Cumbia Vente para acá tocayo Echale sabor Eres mi tocayo Baby Ritmo tañón Sabor Dale con sabor a escuchar Ritmo de las cumbias colombianas Dale que sabrosa cumbia al ritmo de los amores Y acordeones de Colombia Dale que sabor a escuchar Aquí estamos aterrizando y dice Peluca Muchas gracias Socaillito Toda la gente de sonido ángel Lobita Ramos Toda la banda bichota así La famosa bichota mayor Venga lo que me gusta Como dice Venga lo que me gusta Que sabrosa cumbia Una cumbia de mi asilo Para que lo haga bonito Tito Cayo Huacharaco Mayor Porque esa noche Se juntaron los Miguel Ángel Que bonito sabor de son Cumbia El guacharaco mayor Sonido ángel Dale con sabor Lupita Ramos Las bichotas cumbia Las bichotas cumbia Se juntaron los cruñones Se juntaron los Miguel Ángel La casa de los ritmos ¡Ajá! ¡Sabor! ¡Alecita Fernández! La chica del pelo marrón Ya nos acompaña Buenas noches ¡Alecita Fernández! ¡Alecita Fernández! ¡Alecita Fernández! ¡Alecita Fernández! ¡Alecita Fernández! ¿Te oyeron chicas? Es Miguel Ángel Elizalde Sonido ángel Ángel Al rato me va a pegar mi esposa Sionó Toñito Aguilar Discomóvil carito Es amigo padre Angelito Biscocho Mi compadre en Estorio Ringo La Fiesta de los Barrios Ángel Nueva Moa Ejército de Oriente Héctor Alfine Diamante Colombiano Peñón de los Baños Sionó Toñito Jóvenes, en este programa pues bueno, donde estamos haciendo la música sabrosa en este programa especial El Guacharaco Mayor Sonido Ángel Oye Esto va dedicado a todos los venenosos y todas las venenosas del mundo Recoge Donald Trump Cuando vamos a oír en este programa nos acompaña mi compadre desde la Colonia El Pino Sí Mi compadre Publicidades El Perico Me dice que es la calle que me cuide de ti Tú andas conectando y hablando de mí Tú andas conectando a Ti No pasa sin Jet Jóvenes, vámonos de volada porque el tiempo apremia el tiempo es oro en este programa especial ahora vamos a hacer otra cumbia nos vamos a dedicar a tocar esas cumbias sabrosas de esas cumbias chulas que como le gustan a mi compadre Publicidades El Perico hoy tenemos las cámaras De mi compadre Discos Dengue de Tepito, puro Tepito. Hoy son especiales en ese programa. Nos acompaña mi tocallito Ángel, la gozadera, en ese programa súper especial. Y ahora vámonos, riquis, y lo vamos a hacer bonito a través de una cumbia sabrosa con todo el sabor a Colombia. Esto tiene tambores, huacharaca y acordeón. Las cumbias que me gustan trabajar. Sí, se llama y se titula Los Tambores Africanos. ¡Vamos a bailar! Agarra a tu parejita, no te quedes parado. Todo el mundo es dentro de la pista. ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! ¡Ven que la acordeón! ¡Ajá! Ese tema con sabor para... ¡Vito Cayo Baby! ¡Ritmo en taño! ¡Sabor! ¡Ale bonito! Dale con sabor Y carnal Y el vuelo aquí Toda la organización Caribe Para la AP Artillería pesada Umbas Miñón de los baños El pequeño Lalito Sabor Dale el platillazo Sabor Mi compadre Fish Porque Toluca también es suyo Pero de pinches pelotas Ahí en el sepa Antonio Gustavo Edgar Rosas Sonido Perra del Caribe Ya nos acompaña Buenas noches Ese platillazo para el baby Sabor La casa de los ricos ¡Ahora! Dale los amores Cumbia Lupita Ramos Laquita Mosca Las bichotas Chiquitigua Compadre Taurus A cabina Compadre Taurus A cabina por favor Hoy para el estado Hoy no tengo ganas de cargar Ese Diego El Eo El Pollo El Gonzalo El Pequeño Lalito El Salserito El Jordi Siempre Con la Caribe Manía ¡Adiós! Muchas gracias Pecho lo odio Verdad de Dios ¡Adiós! 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 ¡Upa! ¡Iso! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.